¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Agustín. Sí, sí, sí. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? La flechada que seguramente se irá a ver el partido con Agustín es Paola Alejo. Tiene 23 años, es estudiante de comercio internacional, es venezolana, lleva dos años en México, hace un año que no tiene pareja, vive con su roommate, le gusta pasear a su perrita, ir de compras, leer y también salir a comer. Hola. Te voy a hacer una pregunta, a ver, te voy a hacer un ejemplo. Supongamos que eso es un producto y te tenés que vender para conocerte un poquito, ¿no? A ver, ¿cómo te venderías ahí para conocerte un poco? Pues no, soy un producto. Tus características buenas. Exacto, para empezar no soy un producto, dice Paola. Ah, es un ejemplo, una hipótesis. A ver, otra pregunta que no sea esa. Bueno, a ver, ¿qué cualidades ves buenas en ti para conocerte un poco? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna cualidad característica tuya que tengas para conocerte un poco? Honesta, realista, nada complicada, lo que se tenga que dar. Y así. Y así, Paola. ¿Y tú qué le preguntarías a Agustín? ¿Alguna vez fuiste infiel con alguien, con una de tus relaciones? Y si es sí, ¿por qué? Una vez sí, cuando era chico, ya lo dije creo aquí, que era una relación que ya estaba muy desgastada, estábamos pasándola muy mal, y sí, sí, antes de terminar la relación fui infiel. Pero era chico, tenía 20 años, pero ya aprendí que esas cosas no se hacen, que hay que terminar, es una relación. Mariana. 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 ¿Y por qué mentiroso? Gracias. Luis. Hola amiga, este, no, bueno, no, 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 este, bueno, por decirlo. Este, oye, a mi compañero Agustín le gusta mucho el balompié, ¿a vos gustarte el fútbol? No. No, es que es un problema, porque, ah, 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 ah. ¿Y por qué le hablas así, Luis? Porque así hacen para los argentinos, no, yo. No jugo muy bien lo jugo, pero bueno. ¿A vos gustarte el fútbol? Ah, ¿a vos te gustaba el fútbol? Soccer, soccer, soccer. El soccer, sí. No, no me gusta, pero por complacer a la persona que quiero y con quien me gusta, totalmente. ¿En el público pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy Lupita. ¿Qué tal, Lupita? Es para, la pregunta es para Agustín. No te me pongas nerviosa, ¿eh? No, la verdad no, ¿eh? Y menos contigo. Después viene, pues viene todos los días, me saluda. Sí, Lupita, Lupita es de nuestras seguidoras fieles de Enamorándonos. Muchísimas gracias, Lupita. Todos los días nos acompaña aquí en el foro. Sí. O las veces que puede. Sí. Adiós, gracias. La pregunta es entonces para Agustín. Agustín, ¿qué cambiarías para que ya las chicas no te dejaran plantado? Para que ya no te planten, Agustín. Porque la verdad ya aquí, pues como que ya aburres, ¿no? No. Uy. Y mira que viene diario, TV. Y me pide fotos todos los días, ¿eh? Es público. Mirá. No, yo creo que no sé si es cambiar. Y no sé si mucha gente que está viendo el programa piensa igual que ella. No. ¿Vos lo sé? No, no sé, yo tampoco sé. Agustín. Bueno, no sé si la verdad alguien tiene que cambiar muchas cosas. Uno es como es y la verdad que si no tenés cosas malas, yo creo que no tengo muchas cosas malas. Alguien, tenés que encontrar a la persona justa que te quiera como sos, la verdad. No vas a cambiar tanto por una persona. Quizás alguna cosa se pueda ajustar, pero no sé si cambiar todo. La gente no cambia. Evoluciona. Pues a lo mejor se pueden juntar para una cita, así que vamos a levantar este portal. Vale. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Después de la pregunta del público, espero de verdad que Paola sea la buena y que ya encuentres el amor. Aunque no le guste el fútbol, pero a lo mejor le puede ir gustando si tú le explicas. Pero no hay problema, pero además tiene toda la disposición de ver el partido. Pero no es un factor tan determinante en una relación, no pasa nada. Este, me gustó mucho tus respuestas y bueno, vamos a conocernos. Ay, qué linda. Bueno, se van a conocerse, muy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Cita, tenemos una sí, 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 cita. Cita. Ariadna Pulido. Ah, muchas de la entrada es bueno, vamos a conocernos. Desde ahí otra vez una actitud como de, bueno, a ver, ya hay como cierto déficit. Te quiero decir, sí tenemos que cambiar, evolucionar los seres humanos para el proceso de convertirnos en personas. Y es, quiero comprometerme, no es hacértenme como soy, porque entonces no hay evolución, no hay crecimiento. Sí tenemos que comprometernos y sí hay que crecer para poder entonces compenetrarnos y lograr ese legado que todos queremos usar. Entonces, no me des el avión, Agus. Ari Tapia. Híjole, déjenme decirles que yo veo aquí la mecha muy corta. Ustedes tienen un carácter muy fuerte, ambos. Tienen un carácter tremendo. Veo mucha afinidad, se pueden llevar muy bien, pero creo que hay mucho ego también. Cuidado con eso, Pau, estás muy a la defensiva. Estás como, bueno, eso no lo voy a contestar, eso no, eso así no. O sea, espera. Él es un chico que viene de otro país. Recuerda que los argentinos son muy, muy puntuales en lo que dicen. Entonces, tú también eres muy franca como venezolana. Princesa, ábrete un poquito porque vienes un poco desconfiada de tu relación anterior. Yo les voy a recomendar a los dos, al divino arcángel Rafael, que es el guardián de los matrimonios. No porque se vayan a casar, sino para que tengan una relación armónica y puedan platicar a gusto. Ok, estén bien. Muy bien. Román Hernández. Benjamín, yo lo decía, con todo respeto, yo lo decía el día del padre, el día que estuvo acá tu papá. Yo te decía, ese es el Benjamín que nos gusta o al menos que considero es el que requerimos aquí porque estás en la búsqueda del amor. Pero hay como un Benjamín que pone como un armazón, pone como una armadura que no quiere como ceder. Y entonces, lo único que sucede es que, como decía nuestro público, pasan mucho tiempo y pasan muchas chicas muy guapas con grandes propuestas. Pero creo que Benjamín es el que le cuesta trabajo comprometerse. Y detrás de un tema de falta de compromiso hay un miedo. Así es que, piénsalo y trabajalo. Oscarín. Carmen, definitivo. Roja. Roja, roja. La rojeta roja de plano, Oscarín. Solo por algo, ¿eh? Por hacerle pasar un mal rato a Lupita con tu presencia. ¡Órale, ahí está! ¡Roja! Bueno. Roja, ¿eh? No le voy a dar más fotos, ¿eh? No le voy a dar más fotos. Castigo, directo, castigo directo el jueves. Y así no quieren que se ponga nerviosa Paola, bueno. Pues vámonos entonces. Váyanse. Relajados los dos y disfruten de la cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.